hola hola pues le queremos decir a toda la gente que estamos por sky en el canal 145 local view lunes martes de jueves a las 7 de la tarde hora del distrito federal encuentra tu propio horario así es a la gente mexicana a las 5 de la tarde por aqui nos van a estar viendo a todos ustedes que les gustan los videos de la banda PS de la banda no se adictiva de tantos grupos de tantos grupos que hay este bueno de bandas la chicanora la banda chicanora es de Mexicali por cierto de la 3LD